Necesitamos a las amigas de VER porque a un mes de la llegada de la primavera ya se animan y presentan la nueva colección. Si usted quiere enterarse de lo que se viene para esta nueva temporada, VER presenta desde ahora las nuevas texturas y colores de primavera. Vemos a Gabriela López desfilando una composición de rayas en grises y negros que se define en este trench de algodón de ruedo irregular. Lleva debajo una musculosa negra de modal con detalle de cuello trenzado. La combinación es con el pantalón de jean desgastado de corte chupín y la pashmina que adelanta tímidamente los colores de la primavera. En imágenes Vivian Breguinz luciendo una creación de líneas muy urbanas. Las faldas de algodón de cintura alta elastizada con doble ruedo de volados, tablitas y pasamanería. La remera blanca es de tendencias románticas con doble manguita. Nuevamente la pashmina en tonos pastel insinúa la calidez de la próxima temporada. El pantalón de jean clásico con expandex de tiro medio es uno de los más buscados por las mujeres, ya que otorga un muy buen calce. En este caso se presenta con cardigan de algodón con delicados calados en tonalidad gris melange en el que se destaca el encaje artesanal en la pechera. Última pasada de este adelanto primaveral de ver para mostrarles un vestido de algodón peinado de línea romántica con ruedo de volados. Los detalles de tablitas y pasamanería al tono lo hacen muy fino y delicado. Las posibilidades de pago son muchas. Todas las tarjetas en tres cuotas sin interés. Con American Express, 12 cuotas. Con macro, 15% y 6 cuotas. Los socios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas tienen 15% de descuento. Solamente en VER. Agustín González, 1057.